Evoné, centros de peluquería y estética. Somos estilistas, visajistas y asesores de modelos y celebrities, pero también seguimos apostando por ti. Te aconsejamos ante el cambio de look más adecuado. Todo tipo de tratamientos capilares personalizados a las necesidades de nuestros clientes. Fotodepilación, radiofrecuencia, tratamientos corporales, solarium, LPG, cavitación, blanqueamiento dental, servicio privado para atender novias, línea estética oncológica, maquillaje de novia, de fiesta, social. Concebimos el estilismo no solo como una profesión, sino como un arte. Centros en Elda, Petrer y Alicante.